Un ciudadano de 35 años aproximadamente fue trasladado de emergencia esta mañana a bordo de una minivan, luego que sufriera un accidente laboral en el momento que cortaba un árbol en la localidad de Yumbatos. Trampero, trampero, trampero. Sí, parece ser un trampero, es que ha caído. Doni Paima, compañero de trabajo del ciudadano, confirmó que ellos se encontraban realizando el corte de los árboles en Corpac de la localidad de Yumbatos. Un mal cálculo hizo que su compañero termine con la pierna fracturada. De Yumbatos. ¿De Yumbatos? ¿Qué le ha pasado a su amigo? Le chancó la pierna. ¿La pierna? Estaba el palo. ¿Palo? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Se corta, corta. Estaba el palo. ¿Cómo se ha ocurrido? Estamos ahí cortando, estamos cortando el palo. Eramos para, por más o menos, unos cuatro veces ahí. Y él se estaba abriendo y después se ha accidentado. ¿Le cayó el palo encima? Sí, le cayó el palo. Está salido el hueso. Ah, es como le dicen, encima del... Le agarró un tronco. ¿Se ha incrustado? Sí, sí. ¿Ha recibido auxilio allá en Tongo? No, nada, directo. Le mostré por acá. ¿No? ¿Para arriba está en sangre? Sí, un poco de sangre. No lo podemos decir. ¿Es joven, no lo sé? Sí, ya es de edad, algo de 40 años. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le conocen? El liceo. ¿El liceo qué más? Es el que el liceo será. El liceo. ¿Pero qué dicen los médicos acá? Sí, acá lo vamos a tratar. Ajá, allá. ¿Cuál es su nombre de usted? Tony. Tony, ¿qué más? Fayma. Don Tony, y bueno, este... Al no recibir los primeros auxilios de esta persona, ustedes han recibido el apoyo de... ¿Para qué empresa están trabajando? Están apoyando la empresa. Ah, ¿está apoyando? Sí, la empresa misma le está... Ah, o sea, ellos se han puesto el carro para... Sí, eso fue. Los carros de la empresa... Están viendo la empresa para... 24 personas estaban trabajando, las cuatro. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tipo de obra estamos haciendo? ¿Ah? ¿Qué tipo de obra estamos haciendo? Estamos en corta. Asimismo, mientras nos encontrábamos registrando el ingreso del herido, una madre de familia llevaba más de media hora esperando que la atiendan debido a una descompensación. ¿Cuál es el problema de su mamá? ¿Por qué no lo quieren atender? ¿Por qué no lo quieren atender? El doctor viene a decir... ¿Por qué? ¿Qué ha tenido? ¿Quieren saber todavía qué es lo que tiene? Hasta mientras se muere. ¿Qué malestar está haciendo? Se ha desmayado. Sí, se ha desmayado. Sí, se ha desmayado. Sí, se ha desmayado. ¿Algún problema de salud que ha tenido ella? No, sé qué. No sé. ¿Ha tenido COVID de repente en algún momento? No, no. No. ¿Pero a quién no lo quieren atender? No. Nos dejan entrar pues, señora Alcena. Nilsson. Nilsson. Pregunto. ¿Qué clubs tienen? Nilsson. 8.01, 9.5, 9.8. 9.0. 10.0 1. 1.0. 10.0 1.0. 9.0. 10.0 1.0. 10.0 1.0. 10.0 1.0. 10.0 1.0. pero que espera por lo menos una silla bien en estos momentos pese a que ya la ministra ha llegado y está al otro lado del exterior del hospital aquí en este lado la puerta número 3 del hospital está ese momento hablando no se sabe nada de la atención no se sabe por qué no lo quieren atender en estos momentos ella está padeciendo por favor al menos una silla recién después de casi media hora de esperar